Vivimos una época de mierda. Una época de mierda, pero mal, ¿eh? Mal, zarpado. Es una frase que yo me repito dos o tres veces por día, desde hace algún tiempo. Y sobre todo en días como ayer, cuando vemos al ministro de justicia decir impunemente que no acepta identidades sexuales que no estén alineadas con la biología. Sí, eso dijo Cuneo Libarona cuando tenía que ir a dar respuesta sobre cómo el Estado iba a proteger a las mujeres víctimas de violencia de género, a las cuales está dejando desamparadas con políticas que desmanteló, como el programa Acompañar, por ejemplo. Un tipo que, bueno, defendió a José Alperovich, ¿no? Fue abogado defensor de cantidad de violentos, incluso violadores, acosadores, condenados y mucho más. Es una época de mierda porque Cuneo va y dice eso, algo realmente increíble, una cosa de facho retardatario a un nivel inédito, inédito para una persona con un cargo tan importante que debería renunciar, la verdad, por lo que dijo. Sino que encima tampoco hay un repudio tan masivo ahí. Saltaron un par de diputados, algunos diputados que pertenecen a la comunidad LGBT lo enfrentaron, lo denunciaron, pero la verdad se deberían haber levantado todos y decirle loco, no podés decir esto. No podés decir esto. Porque esta discusión ya la resolvimos hace un montón de tiempo y costó un montón de vidas. Hizo que a un montón de pibes en un montón de plazas de distintos lugares de la Argentina los cagaran a trompadas por trolos. Entonces no se puede aceptar que en un lugar donde está representado el pueblo, que además ya discutió hace 12 años una ley de identidad de género que votaron todos los bloques, todos los bloques, pase algo así. Pero claro, son tiempos en donde además hablar te cuesta. Decir cosas te expone a que después hagan un recorte y te pongan como el progre, uoque o no sé qué cosas que dicen estos fachos y encima te desprestigia. Pero al mismo día la vicepresidenta de la nación dice que va a impulsar la repertura de las causas por crímenes civiles producidos por la guerrilla urbana, por montoneros, dijo ella. Pasándose de largo un detalle que es que no pueden ser juzgados la mayoría de ellos porque fueron masacrados, porque fueron ejecutados sumariamente, sin juicio, sin ninguna de las garantías que se le dieron a los genocidas a los cuales van a visitar los legisladores del oficialismo, al penal. Y en muchos casos también se les robaron todos sus bienes, se les robaron sus hijos, se les quitó la identidad a esos hijos y se los violó de diferentes maneras. Es una época de mierda y la tentación de muchos, sobre todo de quienes llegamos a determinada edad, es empezar a creer que esta época no es nuestra. ¿Viste? Entonces decimos, en mi época esto no pasaba. O mirá, esta es la situación a la que nos llevó, no sé, el voto de los pibes, por ejemplo. Es un conservadurismo bastante primitivo y ramplón, una nostalgia de algo que en realidad es falso, porque en nuestra época estaban los rockeros que se llevaban pibas menores de edad a la cama, estaba habilitado completamente decirle a alguien que era un trolo por la calle o en la escuela o en cualquier lugar y avanzamos en muchos aspectos, en libertades que hoy gozamos a pesar de que estos personajes estén en el gobierno y que están buenísimas. Pero me quiero quedar en el asunto de nuestra época. Porque yo cada vez que digo, en mi época esto no era así, muchas veces hablando con pibitos o pibitas, con los míos o con otros de otras personas, Ángela me mira y me dice, pará, ¿cómo en tu época? Esta es tu época. Y claro, muchas veces resongamos los treintianieros, cuarentones, cincuentones, ¿por qué no también los sesentones de las expresiones culturales de los pibes más jóvenes? Y esto también lo decimos en esta clave. Decimos, en mi época la música tenía armonía, melodía y ritmo, por ejemplo. Y ahora no, ahora hacen estas máquinas de loop y le ponen autotune y encima ni se gastan en entonar, hablan todo el tiempo de plata, no se les cae más ideas para sus letras que hablar de la joda, no se las juegan como los de antes. Entonces decimos, mirá qué comprometidos que eran en los setenta, o qué letra metió Charlie en el ochentino. Y qué sé yo, había eso y había otras cosas, pero lo que siempre aparece es el en mi época. Pensé en esto el sábado cuando lo fui a ver a Dillon. Dillon es un pibito, tiene veintitrés años, la rompe, lo siguen un montón los pibitos. Y yo durante mucho tiempo no lo entendí. Y lo miraba y lo escuchaba y lo escuchaba con Manu, que es mi hijo que tiene nueve años, que le recopa. Y decía, bueno, qué sé yo, no sé, música de esta época. Y la verdad que me resmilflasheó lo que hizo Dillon en el escenario. Primero porque fue re-punk, fue muy conectado con lo que a mí me gustaba escuchar, y me gusta escuchar de vez en cuando también. Pero segundo porque me pareció muy original, muy zarpado. El que sintetizó esta discusión cultural en 20 segundos es Diego Capusotto. Un crack. En una entrevista, hace mucho, pero que circula viralmente de vez en cuando, dijo esto, escucha. Mijo, yo te convertí cuando empezás a decir que toda la música ahora es una porquería. Entonces vos decís, ya estás copiando lo que te decía tu viejo o tu abuelo, ¿entendés? No, hay que escuchar todo. Ahora, tampoco te tiene que gustar todo. Ya cualquiera de mi edad que dice, a mí me gustan todos, ya para mí es un sospechoso. Ya es más cerca al pelotudo que al sospechoso. No es como, me voy a hacer el pendejo con 60 años, entonces todo lo que hacen los pibes me encanta. Ese es un pelotudo, pero sí hay que escuchar todo. Claro, hay que escuchar todo. Y lo que dice Diego, tiene razón, te puede gustar o no. Puede no gustarte también. Está todo bien, lo hablamos muchas veces con Mauro. Esto, a propósito de gustos musicales, que él es el más melómano sin dudas. Ahora, hablando de lo comprometidos o no, y para ir al tema de la época, esta época de mierda, si es la nuestra o no, bueno, Dillon fue el primer artista en criticar al gobierno. Grosso. Criticó a este gobierno de ultraderecha que hace estas cosas horribles, como las que hicieron ayer Cuneo Libarona y Villarruel. Y lo criticó Grosso, en términos muy fuertes. No es que dijo, con cepo no se puede crecer. No es que dijo, el ajuste fiscal es excesivo. Cantó Señor Cobranza de las manos de Filippi, y en la parte en la que el cabra cantaba que Norma Pla a cabalo lo tiene que matar, metió que a Caputo en la plaza lo tienen que colgar. Y lo comentaba con Fer, con mi hermano, qué grosso que lo haya salido a bancar a Andrés Calamaro en ese momento, que grabó una canción con él, y que banca este gobierno de fachos liberticidas, acá, y banca los pogroms mataturcos en Europa, los que fomentan sus amigos de Vox en España, pero que reivindicó la libertad de expresión de Dillon, su frescura y su talento. Dijo, loco, basta de pegarle a Dillon porque dijo que a Caputo en la plaza lo tienen que matar. Es un artista. Es lo mismo que decía el cabra en su momento, en nuestra época. Bueno, el sábado, en este recital que dio en la arena, que a mí me reflasheó, repito, Dillon tuvo a Lali, a Wos, y todo parecía para otro público. Un público distinto a nosotros, a la gente que hace este programa, a mí, a la gente con la que yo lo estaba viendo. Pero la cantidad de pibes y pibas que a la salida me dijeron que escuchan este programa, o recortes de este programa, o el editorial este que estamos haciendo en YouTube, o los cachitos que subimos a redes, fue un montón. Y ahí me di cuenta de que los adolescentes y los veintianeros respiran la misma cultura que nosotros. Que hay mucha más continuidad, mucho más diálogo que rechazo, mucho más homenaje que desprecio. Porque Dillon rapea sobre Reach Out, Touch Fate, de Pitch Mode. Y es muy zarpado eso. Y la violera que tenía, hizo un solito a los Lash, en un momento, que fue alucinante. Bueno, en esta época de mierda, que les toca vivir a los jóvenes, de época de escaseces, de concentración del ingreso, de falta de oportunidades, de orfandad de sueños, los pibes, como hacíamos nosotros, hacen lo que pueden. Y yo que llegué autoburlándome al recital de Dillon el otro día, riéndome del chiste de Charo López, que dice, ¡Ay, Dillon, qué lindo, Dillon, lo que haces, Dillon! Como una señora, pero vos como de mayor. Me sentí parte de esta época, en el recital. Y estuvo buenísimo. Porque es la época de los que tienen menos de 20, de los adolescentes que siguen a Dillon, la de los veintianieros, la de los treintianieros, la de los cuarentianieros, la de los cincuentaianieros, la de los sesentianieros, y hasta la de los ochentianieros, como Pacho Donnell, con quien hoy hablé y a quien le mando un abrazo. Es una época de mierda. Pero es nuestra época. La de los jóvenes y la de los no tan jóvenes. Si la empezamos a ver así, capaz la podemos empezar a mejorar. Pasaron cosas. Con Alejandro Garkovic. En radio.